Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Y un super agradecimiento a todos los miembros del canal, Gabo y Arturo. Y a ti te invito a que me apoyes en esta nueva campaña. Yo apoyo al Galva con una membresía para que tú puedas apoyarme y hacer revituable esta labor. Por esa difícil labor de la creación de contenido, dale unirte, pincha en unirte en el canal. Y ahí sale un video explicativo diciéndote cuáles son los beneficios de obtener una membresía en este canal, en tu canal. El día de hoy te doy la bienvenida a una nueva entrega del alerta de spoiler. Con todos los guiños guiños de la semana, las novedades, las noticias y todas las cosas que tú debes conocer para estar muy bien informado. Así es, para que tú sepas, conozcas y puedas entender cuál es, digámoslo así, lo que se viene y estés preparado. Lo primero que todo es que aún no tenemos ninguna clase de revelación en torno a la próxima unidad. ¿Qué clase de revelación o de unidad será la que se nos viene? Lo que sí te digo es que analizando muy bien esta imagen, aquí hay una silueta, aquí alrededor de Kiki, no sé, yo veo ahí como una especie de planeta, yo veo ahí como una especie de fera de verdad. He tratado de analizar esta imagen a fondo y créanme que no la tengo clara todavía. Lo que sí te digo, lo que sí te digo es que la imagen como tal no nos muestra una pista reveladora. Muchos creadores de contenido están diciendo, están argumentando que podría ser Saga Armadura Divina, que podría ser Shaka Armadura Divina, que podría ser Hakurai de Altar o que podría ser Aspros como tal. Pero yo el día de hoy quiero, no sé, traer a colación algo que hace mucho tiempo salió y es este banner. Este banner como tal nos mostraba a Sid de Capricornio en su entonces, pero también cuatro personajes que son dioses menores que hacen la trinidad como tal y conforman al dios Oneiros. Yo diría, desde un punto de vista de una especulación muy responsable, muy muy responsable, que el requisito fundamental, digámoslo así, para que este caballero tenga un parecido como tal, es la imagen esta que se ve aquí. Es la imagen del pelo, esta imagen del pelo largo y yo diría desde un punto de vista muy responsable que en cuanto al póster Gemeros sería este personaje, el que está al lado izquierdo, al lado de Neiros sin haberse transformado, podría ser uno que cumpla con esos requisitos. Ya hay cuatro personajes que están dentro de los metadatos del juego, que ya están prácticamente insinuados. Esperemos a ver qué día va a llegar. Por ahora, seguimos a la espera de esto que se nos viene. Y ahora sí, pasamos entonces a la alerta de spoiler para que tú sepas cuáles son todos los eventos que se nos vienen. Lo primero que se nos viene, y es lo más importante de todo, nos devolvemos otra vez para la página oficial de Bilibili, es que vamos a tener nada más y nada menos que la renacida de Alon. La renacida de Alon se viene sí o sí como evento premium, evento oficial para la próxima semana. Una renacida que espero que coloque a Alon dentro del top 20 de personajes más jugados. Una renacida que le da simbiosis entre caballeros enemigos, que le da simbiosis entre aliados, que te permite, por ejemplo, donde exista un personaje tuyo que esté con un one pixel de vida, que esté a punto de morir, hacer la simbiosis con él, darle toda la vida tuya al aliado y al mismo tiempo al quedarte tú sin vida, pasarle esa vida al enemigo. Un caballero que está diseñado 100% para jugadores que tengan técnica, es decir, el maestro de la Tets. Suprema va a ser Alon al mismo tiempo, va a poder realizar un one shot, un ataque directo a un personaje y el momento en que existan dos caballeros enemigos con simbiosis, si tú one choteas el enemigo que no tiene la simbiosis, va a generar automáticamente un one shot sobre, o un ataque sobre uno de los dos que tengan simbiosis. De verdad, aparte de eso, su barra de transformación va a estar mucho más acelerada. Es un personaje que, de verdad, a esos caballeros, esos jugadores que son técnicos, que son tácticos, les va a caer como mi maravilla. Te recuerdo que viene el evento del libro Unipotencia de Luna de Barro para que estés preparado. Esta renacida vuelve a traernos la eterna lucha entre, digamos así, los que dicen que es más importante las renacidas y los que dicen que es más importante las skins. Y, como siempre aquí en el canal, pues te vuelvo a dejar el versus eterno, o te vas por las renacidas y tratas de desbloquear los, digamos, los stats individuales de personaje y los stats totales que le das a todos tus personajes, porque la renacida tiene dos clases de beneficios. Uno, beneficios de números individuales y uno, beneficios para toda la cuenta y todos los caballeros. Y, por otro lado, pues las skins, las skins, pabellón de aspectos, números planos para todas las, para toda la cuenta y al mismo tiempo también bonificaciones individuales para caballeros. Aquí están, ¿cuál es el versus? Tú dirás qué hacer. Te recuerdo que la renacida de León tiene un costo alrededor de 85, 90 piedras de reencarnación del libro Unipotencia de Luna de Barro y va a llegar. Tienes posibilidades de hacer intercambio por tiempo limitado en las gemas, las cuales intercambias tus gemas de invocación por piedras como tal. Tienes la compra de cupones básica, que es el de 200, el de 300 cupones normal, o si no, el de, no, 240 o si no, el de 120 que sería por tres días. Así que a la espera de qué va a pasar con esta súper renacida. Señores, la decisión está bastante buena, puesto que te puede generar una nueva mecánica para tus cuentas. Y seguimos entonces diciéndote, contándote y comentándote cuáles son los eventos que se nos vienen. Aparte de eso, se nos viene algo muy importante y es que vas a tener la posibilidad de obtener tu tomo. Así es, tu volumen de habilidad azul o vas a poder obtener gemas o vas a poder obtener diamantes. ¿Y con qué evento? Es el evento de PVP más importante, individual, digamoslo así, el cual es consumible, que se llama Expedición del Santuario. En Expedición del Santuario, ¿cuáles son las reglas de oro? Primero, este vigorcito que está aquí, que son los corazones dorados, tienes que consumirlo siempre que se vaya llenando. Al momento en que lo consumes, te van dando unas monedas y esas monedas te habilitan o te dan la posibilidad de poder canjear estos premios. Oricalco divino, oricalco común, gemas de invocación serían prácticamente lo más importante. Y también creería yo que hay fragmentos de tomabilidad, si no estoy mal. Entonces, ya sabes, no pierdas los premios de Expedición del Santuario porque están muy buenos. Señores, también, ¿cuál sería el siguiente evento que también se nos va a venir y que es muy importante? Pues, lógicamente, el PVP Millet, torneo del caos, que este fin de semana no fue anunciado en ningún lado, pero que esperemos que el día de mañana llegue para que todos lo hagan. Y, ojo, con esto, se nos viene también registro del Santuario para que tú puedas obtener los premios básicos que van hasta el cofre o los premios ya Pay to Win o de pago, que sería otro tomito. Un tomo ya de gestión que sería en Expedición del Santuario, este es prácticamente gratis, y el otro en Registro del Santuario que sería pago como tal. Y también el regreso de Reclutando a Cámaras, que en esta ocasión al Galvatron ninguno le ayudó, así que F total por Galvatron ya no lo quieren para que tú estés enterado. También se viene Reinicio de Bounty Trial, Tienda Misteriosa como tal. Y, como último, un Cosmos que está por aquí, un Cosmos que está por aquí, vamos a mostrártelo aquí en el Facebook, ¿dónde está? Este Cosmos se nos viene, este Cosmos se nos viene para que tú puedas empezar a prepararte. Este Cosmos que tiene, nos da vida, y este es el Cosmos, digámoslo así, es la versión del Cosmos de Campanita, el combo de las campanas, así que pilas con esto. Vamos a mostrar aquí el chuchún, este, vamos a quitarlo, este es el Cosmos que se nos viene. Aquí está el Cosmos que se nos viene, así que preparaos todos, si te interesa, pues prepárate porque al momento en que llegue, vas a poder obtenerlo, refrescando la tienda de Cosmos como tal. Estos son los eventos y las novedades que vamos a tener para esta semana. Revisamos otra vez, vuelve Eris de la lucha, ¿cuál sería? Eris, Dios era la discordia, ¿cuál sería el problema con Eris? A la espera, a ver si se reinicia el evento de entrenamiento y nos dan todas las recompensas, o no llega el evento de entrenamiento para que los que la saquen la segunda semana. La renacida de Alon como evento principal, una super renacida que se nos viene con todo, una super renacida, la cual la vas a tener que jugar, la vas a tener que sacar, porque a mí me parece que está muy buena, expedición del santuario para el tomo, registros de santuario, Bounty Trial, la tienda misteriosa de Pandora y el regreso del PvP Mini Torneo del Caos. Por ahora, hemos llegado al final del video. Espero que a este video haya sido de tu agarado. Déjame en la cajita de comentarios qué piensas sobre Eris SS, si sirve o no sirve. Y te recuerdo, como bonus tras de conocimiento, que para mañana tendríamos entonces, aquí entienda, el tema de los cofrecitos, el tema de los cofrecitos para que potencies los cofres y también recuerda terminar de hacer bendición de reencarnación y todos los eventos que tenemos, de las 10 sacadas gratis, son prácticamente obligatorias para que tú puedas seguir, digámoslo así, obteniendo más caballeros, más humos y más recompensas. No olvides hacer todo lo diario en intercambio por tiempo limitado, pues el tomito si quieren. Yo, de verdad, estoy bastante quieto por el tema de las, ¿de las qué? De las, de las 40 al día que estoy haciendo y con paciencia a tratar de sacar a Eris SS. Por ahora hemos llegado al final del video, así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales, sean felices, Galva les dice y hasta la próxima, nos vemos.